¡Hola! ¿Suscríbete? No, es que hace rato no lo pude subir Ah no ¿Por qué? Pues un pinche error, subió pero nomás un pedacito ¿Y algo para tus pellegrinos? Unas palabras Aquí nos encontramos echando unas semillas que trajo el padrino Chon Estamos en un reposo, esta ya la seguimos Pero... Pues este video se está firmando Porque es... 29... 29 Jueves... 29 Jueves del 2019 Pelegrinación Puebla, Ciudad Cerdán Ahí vamos... Ahí vamos despacio Ahí vamos despacio, despacio Enquítivo Tengu, te pestaqué Tengu Puebla Tengu Puebla Marquill Tengu 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 Gracias por ver el video.